buenas buenas tardes comunidad como andan en el día de hoy vamos a estar trabajando una secuencia nutritiva de noticias y también vamos a sumar dos análisis estas son la de safemoon es decir safemoon y vamos a sumar también shiba inu así que espero que les guste acuérdense si quieren saber esto y muchísimo más este es su canal lo único que le voy a pedir es que se suscriban acuérdense campanita de tal forma de que por lo menos sean los primeros de poder incorporarse acá a lo que es la comunidad invertite obviamente también push like con eso nos ayudan demasiado y acuérdense si se quieren también no perder este feedback los invito a que por lo menos se unan acá a instagram en invertite con gustavo me parece que es una muy buena opción y del mismo modo también acá donde subimos los vídeos en twitter tienen que tener twitter para estar súper actualizados invertirte con gustavo me parece que es una muy buena opción de tal forma de que puedas bueno claramente torna mejor y excelente decisión bueno que es lo que nos depara por lo menos el día de hoy la verdad que está muy interesante y me encanta por lo menos abrir con lo siguiente fíjense en acá fíjense y la agilidad que le vamos a meter no va por haber de mayor y todavía un mayor destello china demuestra que bitcoin es una máquina imparable dice el fundador de bitcoin center el precio de bitcoin suele aumentar cuando la comunidad cripto asimila las complicaciones regulatorias dice el cofundador de sap protocolo nick spanos entonces a pesar de todo ello y como sabemos que todas las restricciones que se dieron en china de tal forma como resultado empezó a migrar gran parte de la población minera a otros senderos y de hecho hasta eeuu también los está incorporando no obstante y ante todo esto donde vemos por lo menos indicadores que en principio podemos decir mira no sé si me conviene ya establecerme en las criptomonedas espero un poco más bueno yo te voy a decir por lo menos mi opinión y lo que respecta a mi opinión por lo menos es que a pesar de todo ello hay grandes oportunidades justo cuando todo está cayendo o por lo menos mejor dicho estaríamos en una transición bajista dentro de un ciclo alcista y a qué me refiero con esto fíjense por lo menos lo que tenemos acá el algoritmo de bitcoin se ajusta aproximadamente cada dos semanas para permitir que se extraiga un bloque de transacciones cada 10 minutos así que se hizo más fácil y rentable minar bitcoin esta es una receta para atraer a más mineros de regreso es decir como ustedes bien saben también lo que es el hash rate para aquellos que no están enterados y quieren educarse muchísimo más voy a dejar un vídeo educativo acerca de la minería y un montón de clases que para aquellos que nos siguen saben de lo que estamos hablando no entonces en principio podemos ver oportunidades en donde uno ve por lo menos parecería todo que estaría en fuego o estamos bajista no acá donde nosotros tenemos que acentuarnos y saber el crítico que sale de sacar nuestra educación de tal forma de tomar mejores y totales decisiones y no cuando está todos en el iceberg en la punta del iceberg y donde parecería por lo menos está todo bien y ante cualquier manejo obviamente la corrección parecería por lo menos a incidir más no entonces acá son los momentos donde la verdad no dice che mira estamos preparados o no y ha acompañado con esta noticia quiero por lo menos también fortalecerte con más herramientas donde empieza a indicarnos por lo menos cómo se siente el mercado fíjense acá vamos a encontrarnos acá con el indicador por lo menos fear and greed index en la cual por lo menos miedos y codicia en donde por lo menos y lo que tenemos que argumentar y esto me está bueno esta herramienta porque yo lo usaba por lo menos el año pasado en donde por lo menos trabajaba bitcoin a casi entre los 9 mil y 11 mil dólares y la verdad que había mucho miedo mucho temor y mucha incertidumbre pero la verdad que las decisiones que hemos tomado por lo menos desde acá encontramos una buena perspectiva y me parece que estamos nuevamente por lo menos trazando el mismo paradero entonces este índice lo que quiere marcar es que ante un medio extremo parecería donde parecería todo un medio extremo es donde es la mejor oportunidad de invertir en la mejor oportunidad de sacar nuestra educación al máximo y la mejor oportunidad de poder ligar y decir mira este es el momento esto es este es el momento ahora que decimos nosotros bueno ya queda en cada uno pero me refiero que el momento es este no cuando estemos todos en la punta del iceberg y como pueden observar el índice en los marcas por lo menos un punto de 20 por lo cual mide extremo y que a medida de que empecemos a desarrollar y empezamos a creer y levantar nuevamente acá lo que es el a continuar lo que es la tendencia de corto bajista pasamos al cita vamos a encontrar por lo menos que esto empezaría por lo menos a moverse ya y atender unos puntos muchísimo más relevante hasta llegar a lo que decimos la codicia de hecho cuando estamos en los 60 mil dólares rondaba por lo menos en esos puntajes casi que que 50 o un poquito más no es decir que no había miedo nada es por lo menos datos herramientas que te pueden servir por lo menos para tomar decisiones vamos a avanzar nuevamente y seguir con el destello acá análisis que está muy interesante también está bueno dejar las opiniones porque esto lo que nosotros nos permite nutrirnos se entiende está muy pero muy bueno y fíjense lo que tenemos más fíjense con los parámetros que tenemos alcistas y a qué me refiero con esto ahora son alcistas las instituciones son compradoras netas de cripto bonedas por primera vez en cinco semanas esto lo formulamos y lo trabajamos fíjense acá el informe semanal de coinshares mostró que los gerentes institucionales están nuevamente comprando fondos cripto después de cuatro semanas de toma de ganancias y básicamente a lo que respecta a que es lo siguiente fíjense great scale que justamente el fondo de inversión más grande en cripto de monedas asegura por lo menos que la incorporación nuevamente de holders obviamente acá de lo que apuesta a lo que es la criptomoneda no ha disminuido de hecho se vienen incorporando más y más de hecho hasta más criptomonedas se han incorporado a este fondo y entre ellos podemos encontrar por lo menos ADA y otros más como pueden ver acá estelar y bueno hay un montón de criptomonedas no Philcoin y demás la verdad más pero más que relevante esto me parece que son indicadores que a vos te tiene que decir para esto no ha terminado el ciclo no ha terminado vamos para gas vamos para atrás y vamos a seguir sumando también más perspectivas porque me parece más que relevante y fíjense acá el gigante el gigante de los fondos de cobertura Marshall ways se aventuraría con las criptomonedas estamos hablando nuevamente un nuevo inversor todavía estaría discutiendo el tamaño de su nueva cartera relacionada con las monedas digitales con posibles inversores fíjense acá la verdad está planeando un movimiento importante hacia la inversión en criptomonedas y blockchain que rondaría aproximadamente en alrededor de los 55 mil dólares 55 mil millones de dólares en activos súper súper informante acá la firma de fondos de cobertura se está preparando para lanzar una cartera dedicada dirigida a inversiones en la industria de activos digitales gente ante todo esto y esto me parece todavía una repetición del año pasado lo que lo mismo que se daba el año pasado bueno ahora empieza por lo menos a retomar y crear grandes y grandes perspectivas ahora y es algo que por lo menos quiero acentuar acá porque me pregunta por ejemplo tengo amigos también que me preguntan che gustavo en qué me conviene invertir a veces se meten acá el mundo y dicen che ethereum o ethereum que ubican eso parece que está más barato con respecto a bitcoin pero en realidad está más barato conviene no invertir en bitcoin qué tan diferencias hay hay una diferencia entre bitcoin y ethereum y fíjense acá esto me va a dar apertura por lo que yo opino por lo menos este ya supera bitcoin dice el CEO de celsius pero supera en qué ojo con eso supera en qué para qué fue creado las criptomonedas cuál es el objetivo de esta plataforma ethereum cuál es el objetivo de bitcoin cuál es el objetivo de cardano y así sucesivamente me parece que a medida de que nosotros nos encontremos y sepamos cuál es el objetivo de cada criptomoneda o el proyecto ahí es donde uno va a sacar sus frutos y va a saber y entender por qué es tan predeterminante por lo menos un cripto activo fíjense acá el director general de celsius network sugirió que éter ya ha empezado a superar a bitcoin en términos de dólares estadounidenses a ver si vamos a ir por lo menos a nivel relativo a lo que respecta al precio y sí sí a la verdad que ha tenido un ascenso bastante bastante importante interior en lo que fue en su momento cuando costaba casi en el 2020 en los 100 dólares entonces desde ese punto de vista sí pero que lo haya superado del todo y no a mí me parece que estamos exagerando bitcoin sabemos que relativamente y como sabemos el objetivo fundamental para hacer un y de hecho lo es un mejor dinero deflacionario de tal punto de que te permita poder ahorrar y todas las características que presenta su blog chain y demás sabemos que desde ese punto de vista fue creado y sabemos las limitaciones también que tienen que son de hasta 21 millones sabemos que en serio no tiene esa limitación y de hecho por eso que se está actualizando y vamos a estar trabajando acá próximamente una noticia con respecto a lo que lo que se viene acá con la actualización london en ethereum por lo cual son cosas que tiene a corregir me parece que no hay no hay no hay una comparación y sigamos a nivel dinero me parece que acá no coincido me parece que bitcoin es mucho más relevante y que el objetivo justamente y fundamental que se creó bitcoin es para hacer un mejor dinero para no no caer en esta deflación que la con esa inflación que por lo menos los gobiernos lamentablemente por sus malas gestiones hace y lastiman acá la comunidad a aquellos que trabajan y destiran su tiempo para su trabajo y así puedan cumplir sus objetivos ya sigamos y como viendo acá y cuando le dice un cierre acá de la un cierre a este tema me parece que no son temas comparables me parece que terium se creó para una cosa una plataforma de fai una plataforma que abarca y puede ayudar a otras token y otras proyectos mientras que bitcoin por lo menos se centra en lo que es el objetivo de una moneda dura no por lo cual eso es lo fundamental buscar esa diferencia muy bien entonces una vez dicho eso vamos a seguir avanzando todavía con las noticias no te quedes atrás fíjense acá y cripto noticias no tiene nos tiene lo siguiente a pesar y todo lo que hablaban de la minería que a ver que está afecta al medio ambiente y todo lo demás hay algo muy importante tener en cuenta que en estas que justamente cuando alguien quiere minar y más todavía cuando hablamos de empresas grandes lo que tratan de hacer justamente y lo que se quiere hacer es buscar energías lo más renovable posible de tal forma de que los costos sean menores y así poder rendir y poder minar bitcoins entonces esto me parece que es muy importante tener en cuenta porque justamente a eso tiende a que bitcoin sea muchísimo más sostenible con las energías a proveedoras no fíjense acá veinte cincuenta y seis por ciento de la minería de bitcoin utiliza energía sostenible hidráulica y un montón de energías más la verdad me parece muy interesante en el sondeo participó de forma voluntaria el 32 por ciento del hash rate a bitcoin a nivel mundial según la encuesta la minería de bitcoin es una de las industrias más pero más sostenible y eso ni por ejemplo si hablamos del tema petroleras y un montón de cosas más que me parece todavía muchísimo más que afectan al mal al mundo que lo que es la minería de bitcoin y me parece que no tiene relevancia a ver bitcoin es muchísimo más sostenible y de hecho te diría que hasta mucho más ponderante hasta no sé si en ganancias ojo con eso me parece que si vamos a hacer un cálculo y me parece que la estaría peleando y ésta estaría muchísimo mejor pero bueno no obstante a ello es algo que por lo menos quiero que te prive de educación porque más allá de que te digan que el bitcoin es a ver afecta al medio ambiente todo demás es todo totalmente por lo menos no tiene un argumento suficiente para decir que sea por lo menos del todo que afecta al medio ambiente bien 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 y no obstante con esto también quiero sacar y que terminemos con la conclusión por lo menos y lo que por lo menos tiende mucho a lo que se viene este mes fíjense acá vencen acciones por 16 mil bitcoins en fondo de grayscale que puede pasar y fíjense acá esto lo que yo quería por lo menos y porque he visto equivocaciones y acá a lo que me refiero es con los respecto a los fondos que como saben grayscale un gran institución de ya que empieza a administrar los fondos de activos digitales de las empresas como saben se de sus acciones de tal forma de que de ahí no empieza por lo menos y tienden a lo que es el índice del bitcoin ahora lo que acá se vende no 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 le venden bitcoin a las instituciones le venden acciones se entiende acciones que trabajan en base al bitcoin sí pero no son los bitcoin es como para cerrar una idea y a qué vengo con eso fíjense acá los detalles en julio muchos inversionistas podrán vender sus acciones compradas en enero se entiende y acuérdense que en enero en ese que en ese caso el bitcoin también rondaba entre los 30 mil y 40 mil dólares por lo cual desde mi perspectiva no va a haber mucha incidencia desde mi perspectiva la demanda de btc podría verse afectada por el bajo precio de las acciones ahora sí claro porque no es lo mismo el precio de las acciones en ese momento que el precio de las acciones ahora pero ahora y si sabemos que son e inciden dentro de lo que fue el parámetro en de bitcoin podemos saber por lo menos que las acciones rondarían en esos mes en esos precios a nivel promedio por lo cual no tendría por lo menos desde mi perspectiva claro mucha incidencia no ya obviamente depende dependerá pero sale un dato bastante clave que tenemos que tener presente para lo que se puede venir en este mes bien vamos para atrás y vamos a otra página por lo menos acá en lo que ronda el mundo de invertite que me parece más pero más que relevante y a qué me refiero con esto como habíamos marcado también fíjense ethereum con la actualización de london que se vienen que me parece más pero más que relevante pero porque qué es lo que te tiene que por lo menos permitir a vos y decir mira está interesante y espero que se apruebe por lo menos y se y se llega a tiempo porque eso también es importante porque que se lleve la actualización no quiere decir que se haga tiempo en el momento y que sea efectiva porque puede ser que se demore y de hecho a veces no realizarse así que ojo con eso ojo con eso bien ethereum actualización london llegará tentativamente el próximo 4 de agosto si mal no estaba informado por lo menos en en julio pero fíjense ahora que empieza por lo menos a sicilar la fecha desarrollador coloca 4 de agosto como fecha tentativa para la implementación de hard for london aunque puede retrasarse una o dos semanas a partir de esa fecha fíjense acá puede haber alguna demora por lo cual importante para aquellos que trabajamos con ethereum ahora que lo que vos tenés que saber si aquello que sos nuevo y a qué se debe esta actualización justamente por todos los de los defectos se podría decir o cosas que tienen que finalizar de buena manera porque así como ethereum también abarca otras plataformas no en las cual trabajan en su red por lo cual es muy importante esto fíjense acá sasano comentó que a través de su cuenta de twitter es probable que la tan esperada bifurcación de la actualización e ip 1559 para ethereum se discuta y anuncie el 9 de julio también reveló la fecha tentativa para la implementación del hard fork o bifurcación dura y a qué me refiero con esto cuál es el objetivo fundamental y por qué quieren realizar esta actualización que justamente lo que acá por lo menos no te diría criticamos que pero me parece relevante realizarlo en ethereum porque es algo que que tendría por lo menos a tener de acá a un mediano y largo plazo una un buen un buen crecer a nivel de precios y a qué me refiero con esto fíjense acá bien fíjense acá uno de los aspectos más discutidos y esperados en la implementación de dicha propuesta es la reducción de las altas comisiones justamente esto es importante las altas comisiones que tenemos en la red por lo cual de hecho hasta te diría que que tron tenía una mejor red por eso es tan relevante por lo menos estas otras criptomonedas y eso es importante que vos a nivel educativo lo entienda de tal forma que sepas o no si conviene o no invertir en algunas token o no y de hecho en algunas plataformas o proyectos y otra cosa más que me parece más que relevante y es limitar la oferta fíjense acá en este aspecto algunos han señalado que la modificación convertiría a ethereum en un activo deflacionario por primera vez en su historia un aspecto que algunos analistas especulan será catalizador para un aumento de precios para la segunda mayor criptomoneda gente deflacionario es decir que agreguen una limitación que te digan che hasta este punto está lo cual genera escasez por lo cual en circulación empezaré a tener una mejor y excelente competencia por eso es muy importante por lo menos tener en cuenta acá y todo lo que respecta ya el mundo de las criptomonedas y que te actualice no me parece más que relevante para hecho que trabaja con ethereum es algo que no te puedes perder muy bien muy bien y bueno nada quiero finalizar por lo menos acá la secuencia de noticias que me parece más que relevante y esto abarca ya lo que es el mundo de shiba inu como pueden observar ya hemos trabajado y como pueden ver también acá en el menú de shiba inu ya tenemos la apertura la verdad felicitaciones para aquellos que trabajaban con shiba podemos destacar por lo menos ya la apertura y la puerta a lo que es shiba inu lo cual más pero más que relevante imposible fíjense acá esto nos trae grandes noticias para aquellos que trabajamos con la criptomoneda a tal punto de que podemos ver ya lo que es el precio cotizable en lo que es a nivel de en estos momentos fíjense acá el edge también lo que son los derivados de del shiba y así también los bondes es decir a medida de que podamos realizar lo que es el procedimiento defy como podemos encontrar acá el staking los empieza a privar de este tipo de aperturas no y obviamente alternativas más fíjense acá la verdad más pero más que relevante imposible para aquellos que sigan ahí trabajamos con shiba war es una notición pero una notición notición pero más pero más que relevante fíjense acá de no lo he probado todavía pero está bueno por lo menos que lo tengan en mente que ya está abierto por lo menos acá el canal hasta el punto de poder trabajar con este tipo de plataforma bueno comunidad nada por lo menos es lo que yo quiero por lo menos rondear por lo menos en el día de hoy espero les haya gustado vamos a terminar acá con los dos análisis que trabajamos seifun y shiba inu muy pero muy buenas tardes comunidad vamos a avanzar ahora con el análisis de seifun bueno seifun no lo podemos encontrar de la siguiente manera fíjense que por lo menos en lo que trajo por lo menos y la herramienta que nos permite acá investing poder proveer esta información es que por lo menos de lo que fue casi el te diría ya el 3 de julio nos encontramos con seifun en una cotización aproximada de los 0,50 318 hasta el punto que ahí empezó a trabajar lo que ven acá un canal ascendente moderado lo rompió y se ruptura para ir nuevamente y corregir hasta tal punto de cotizar los 0,50 282 pero nosotros que dijimos que lo que trabajamos por lo menos para aquellos que tranquilan por lo menos tener idea de lo que se puede llegar a venir bueno como pueden observar y lo importante es que encontremos por lo menos y nos empecemos nuevamente a recuperar el canal moderado de alza a tal punto que de ahí encontrar objetivos fundamentales serían los que habíamos marcado el de los 0,50 318 como pueden observar todavía no lo pudo lograr estaba a punto pero no lo pudo lograr y ahora nos encontramos por lo menos mínimamente trabajando sobre la media móvil de 20 por lo cual que lo que podemos esperar por lo menos con seifun fíjense acá y si viendo que estamos por estamos de hecho te diría sobre lo que es mínimamente por debajo en realidad de la media móvil de 20 bueno si cerramos por lo menos con una red negativa podemos encontrar desde ya un sendero por lo menos a la baja hasta el punto de encontrar una cotización que se aproxima ya a lo que serían los 0,50 282 por seifun hasta el punto que de ahí en caso de que no cerremos ahí estemos por arriba bueno obviamente tendremos por lo menos a la a la subida y un objetivo prometedor por lo menos sería los 0,50 310 por seifun podemos observar también un destello de la fuerza fíjense acá que la fuerza a medida que subía no pudo tender una buena una buena sendera pero empieza a ser de manera intermedia en los 50 puntos lo importante en caso de que queramos subir acá es que la fuerza justamente acompañe y esté por encima del 50 a tal punto que todavía tenemos recorrido por lo cual está bastante bueno y si vamos al DMI fíjense que el DMI nos marca por lo menos un sendero en verde el verde por encima del arajo por lo cual estaríamos por lo menos tender por lo menos a un cambio de tendencia más al alza nada comunidad esto es por lo menos lo que tenemos con seifun vamos a avanzar ahora con el análisis de shiba inu buenas tardes comunidad vamos a avanzar ahora con el análisis de shiba bueno a ver shiba como pueden observar también tenemos acá un máximo que todavía no podemos lograr pero que todavía está como objetivo a poder planearse y fíjense que el máximo por lo menos que rondó fue de los 0,40 3.315 hasta el punto que de ahí empezó a construir canales de manera descendente de hecho menos intensiva de más intensiva a menos intensivas en donde nos encontramos ahora bueno fíjense acá y a pesar de la media móvil en donde empezamos a rondar por debajo de la misma fíjense que trabajó un canal de moderado de baja hasta el punto que encontró ruptura en lo que fue a nivel de días el 27 de junio del 2021 después de ahí empieza por lo menos a atrasar y como pueden observar un canal moderado de alza lo cual esos son grandes y excelentes noticias vamos a ir un gráfico de horas para verlo mejor fíjense que lo que tenemos por lo menos en lo que respecta acá a nivel presente fíjense que a pesar de haber hecho la ruptura estamos todavía dentro del canal moderado de alza y no lo estamos rompiendo por lo menos a la baja te digo más todavía fíjense acá a lo que es a nivel de horas vamos para acá fíjense que por lo menos estamos por encima de lo que es la media móvil lo cual eso por lo menos con seis puntos ya no estaría pasando esperemos por lo menos que pase en lo que respecta el análisis anterior pero como pueden ver estos son grandes y excelentes noticias para geodino porque en todo caso si esto lo llega a cumplir el objetivo como bien marcamos acá serían aproximadamente de los 0,50945 y ni decir si pasamos esto con fuerza si lo pasamos con fuerza podemos ir directamente a atrasar y trabajar los 0,40 mil por ship por el momento estamos bastante bien estamos bien acentuados y estamos por encima de la media la fuerza nos dice también lo mismo fíjense que la fuerza es verdad que fue muy buena ahora empieza a corregir pero nos da sendero todavía para poder ascender sin ningún tipo de problema por lo cual está más pero más que bien lo que no me está gustando por lo menos acá el DMI fíjense que el DMI a pesar de que la harina verde está por encima de la harina roja se empezarían por lo menos a cruzar por lo cual en todo caso que se crucen y por lo menos también tendría por lo menos a un cambio de tendencia y podríamos por lo menos marcar la ruptura del canal todo dependerá como se haga por lo menos el día de hoy por lo cual expectante por lo menos con ello en caso de que se reduzca yo por lo menos creo que un precio acorde por lo menos a poder en caso de que bajen serían aproximadamente teniendo en cuenta acá los mínimos que se van rondando fíjense acá más o menos rondaría en los 0,50812 sin embargo con todo el optimismo que tenemos con respecto a las cripto del día de hoy tendría más por lo menos al alza bueno comunidad por lo menos eso es lo que tenemos con Sheba Inu espero que les haya gustado acuérdense si quieren saber esto y muchísimo y muchísimo más este es su canal lo único que les voy a pedir es que se suscriban se suscriban campanita con eso nos ayuda demasiado acuérdense déjenos sus comentarios también si les apetece desde ya like también push con eso nos ayuda mucho más todavía para que más personas se puedan incorporar acá al mundo de invertite se puedan educar tengan la mejor perspectiva obviamente estén súper actualizados con respecto al mundo de las criptomonedas acuérdense también acá de subirse al tren en instagram en instagram acuérdense en instagram nos pueden seguir invertite con gustavo y en twitter invertite con gustavo arreba invertite me parece que con eso vamos a estar más que conectados y bueno obviamente pues toda una mejor y excelente decisión saludo y los espero en otro próximo vídeo chao